Y hoy quiero empezar hablando de las novatadas, que es un tema muy de vida moderna, esa larga tradición de universidades y fuente inagotable de atletas paralímpicos. En Río 2016, entre la mitad y un 60% eran alumnos de colegios mayores que, oye, estaban echando un rato muy bueno y dijeron pues no he perdido un pie. He leído un artículo esta semana, porque empiezan las clases en la universidad y tal, he leído un artículo esta semana en la que habla de cómo van este año las novatadas, cuánta gente estamos echando y había un, os leo varias partes literales, en uno decía, en los colegios mixtos las pruebas son más leves que en los masculinos y en los femeninos. O sea, en los mixtos es como, bueno, no vamos a ofender al otro género, pero cuando ya se reúnen por grupos ya ahí se lía. Dice, ellos utilizan más la fuerza física mientras que ellas la psicológica. O sea, en los de chicos, ruedas de tractor en llamas. Métete ahí dentro, vas a ver lo que es la vida en la ciudad. Y en los colegios de chicas, pues oye, joder, pues te estoy viendo la sombra de perfil y te has pegado al sándwich de nocilla bien este verano. No te has cortado con el alpiste. Técnicas psicológicas. Le preguntan en el artículo a un veterano de un colegio mayor por los comas etílicos y tal, que siempre pasa, alguna cama en la UCI, y dice, literal, ¿eh? O lo leo tiene nada, ni de un chaval. Sí que hemos oído de gente que ha tenido un coma etílico, pero es porque hace mucho calor y bebemos mucho. Parece que podría ser por eso, sí, por lo de beber mucho. Que en plan investigador, ajá, parece que se atisba una correlación entre intoxicación alcohólica y el consumo del mesurado de bebidas alcohólicas. Algo está pasando ahí En Holanda En Holanda han muerto dos Dos chavales ennovatados En los últimos años Y ojo a esto En Holanda lo quieren hacer Patrimonio inmaterial de la humanidad Ahora las ennovatadas Patrimonio inmaterial de la humanidad Esto claro Abre un camino de patrimonio Muy jodidos Porque claro Puedes ir a la apertura de amnesia Y ya no le puedes decir a uno Que se corte un poco Con la cocaína Porque claro Igual te dice que está protegido Por la UNESCO Y que le dejes en plan Que le hace eso porque quiere Así que esto es vida moderna pura Dale coque y empezamos Gracias chicos por estar aquí Gracias